¡Suscríbete al canal! 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 ¡ стол! ¿Quieres dos? ¿Quieres dos? ¿Sabes que te gusta Juan Diego? ¿Qué te gusta Juan Diego? ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Pinten marranos chequen a las pones estos cabrones! ¡Se chequeen lo que! ¡Vamos a las pones! ¡Ya lo chequeen pinten marranos! ¡Vamos a las pones! ¡Se que every! ¡A la que los chiles! ¡Y duro que yo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pincha, abuela de manzones! ¡No mames! ¡No me derrotan las manzones! ¡Eh! ¡No le estés manoseando! ¡Tú mandas arriba, Juan! ¡Bájalo! ¡No me derrotan los niños! ¡No me derrotan los niños! ¡Silencio, porque odio la violencia! ¡Eh! ¡Eh, méndiga perra! ¡Ábrame como hambre, güey! ¡Eso! 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 ¡Váloce! ¡Vamos a insistiar en sus filles! ¡Vamos a insistir en sus filles! ¡A color y hoy! ¡Vamos aquí, gente! ¡Vamos, ya está un lento! ¡Empeñé! ¡Barrasma!!! ¡ doctrino, kaikki, Tesco! ¡ Bueno así que hay que reparte! ¡Es una loca que no tiene ni a la nadie! ¡Está llegó bar Là! ¡ynniste de Bonita! ¡Hm 믿'ters patterns! ¡Oh! ¡Ahhh! ¿Qué pasa, Réferi? ¿Qué pasa, Réferi? ¿Qué pasa, Réferi? Maradona, el señor te está viendo. ¡Réferi, Réferi! ¿Cómo que digas en español? ¡Mira, Réferi! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Pelado como obra, güey! Ah, se está riendo, no sé, what's the joke? ¡Péretelo pico tú, güey! It's too little. ¡Esto! 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 ¿Qué pasa, cala? ¿Qué pasa? ¡Esto! 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 ¡No dejen salir a nadie! ¿Por qué? ¡No dejen salir a nadie porque robaron la estrella a mi merda! ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? ¡Dale, trae tú! ¡Fóngase, cojito! ¡Fóngase solo! ¡Fóngase solo! ¡Fuá! 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 ¡Sí, cabrón! ¡Así! ¡Sí, cabrón! ¡Fuá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no se borró el Dink! ¿Qué pasó, Juan Diego? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, Juan Diego, ¿qué está pasando? ¡Es la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta! ¡No te hagas, Juan Diego! ¡Te gustó, güey! ¡Ay! ¡Ay, Juan Diego, ¿qué le damos? ¡Ay, Juan Diego! ¡Ay, Juan Diego! ¡Ay, Juan Diego! I knew you were a spitter! I knew you were a spitter! I knew you were a spitter! What is that? Giggity, giggity! Giggity, giggity! Giggity, giggity! I'm gonna have the drink to use this! Psssss! Come hit me! Give the bad dog! Come hit me! Giggity, giggity! Be gentle! Be gentle! Be gentle! Be gentle! Trata a mujeres bien! Pinch slapper! It's a Princesi's ego! Ok! It's aь mero! It's a tymer! It's a tymer! Yeah! I see! I see! Jajajaj! He, 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 he! Yes! He's a tymer. I see! Oye que peco pichón párdeno. ¡É agua, no hubo ahí! ¡Me darte esto! ¡Ahora te vas a al lado! ¡Eh! ¡A la patrón! ¡No tiene nada! ¡Shh! ¡Miré, miré, miré! ¡Ja, ja, ja! ¡Micha muestra de maricón! ¡Ehhh! ¡Puedo usar mis calos! ¿Puedo usar rodeo? ¿No te ne da nada? ¿Te gusta la vida así? ¿Te gusta la vida así? ¡Bien! ¡Gracito! ¡Gracias! ¡Ja ja ja ja! ¡Ah no 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 no! ¡Ay mi bebitito! ¡Azá! ¡No! 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 ¡Ay! Sí, 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 sí! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ezarito! ¡El otro, el otro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡One, two, three... ¡Suscríbete al canal! 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 Agárramelo bien, cabrón. Júbamos que no subiré. Un minuto para una espada inalanzada. ¡Muy bien, vamos! ¡Caulhu! 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 ¡Aaah! ¡Buenos, amén! ¡Aaah! 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 ¡Buenos, nitro, hay más allá! ¡Buenos, nitro, hay más allá! ¡Ah! Me trajó un buen alcalde con chávera. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, chávera! ¡Cállamos! ¡Benos, chávera! ¡Vamos, chávere! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Fájete! ¡Fájete! ¡Holy! ¡Guarda María! ¡Guarda! ¡Hoo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh, Carlos María! ¡También yo puedo, güey! ¡Quítate la barba! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Ay, güey! Espérate, espérate, güey! ¡Vamos! 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 ¡Túclele las uñas, carna María! ¡Está enferma! ¡Está enferma! ¡Está enferma! ¡Ah! ¡Está enferma, Carlos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, trampa! ¡Vamos! 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 Los ganadores de esta lucha están universal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Universal! ¡Fuera! 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 ¿Qué tipo de chico de chico de otro chico en la crontera? ¿Eso es algo así? ¿Quieres que chico de otro chico en la crontera? ¿Eso es realmente gay? ¡Hey, hey, hey! ¿Pansón? ¿Puede tu pasón? ¿Homó este chico de chico? Esasan. ¡Como eso, ¿atos que os traigo? ¡Como que este chico de frenes! ¿Están hablando dar Brando? No es un facilitante, no es un facilitador. Me pegó y me tomó todo. No tiene. No tengo, sí tengo. Enseñéselas. Enseñéselas. Súbate, súbate. Súbete, pinche hamburguesa. Tengo, me toman todo, me toman todo. Pon una, por dos. Cállate, cabrón. ¿Por qué no te fijas? ¿Qué, cabrón? ¿Me fabulió? Vamos. Súbete, pinche chicharra. ¡Muy bien, cabrón! ¡Se paga, cabrón! Con el aplauso de la gente, me basta y me sobra. Fíjate que no me es idiota. ¡Una pecho para que no me digas! ¡Más ruido! ¡Vamos, por el lado de la gente, pinche cabrón de Salinas! ¡Vamos, por el lado de la gente, pinche gordo! ¡Me pay mal toda la pinche gente gorda! ¡Para la gente, conmigo a esta... 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 ¡Tengan cuidado mucho cuidado! ¡Para la gente, conmigo a esta... ¡Esta es la... ¡Para la gente, conmigo a esta... ¡Para la gente, espacio! ¡Para la gente, conmigo a esta... ¡Vamos, por la gente! ¡Hasta está poniendo este video! ¡Vamos, garantizamos! ¡EPrande gente, div crushable! ¡Oh! ¡Ya! ¡Gracias por ver!